Y si llegaste a este video porque seguramente tu también tienes un Galaxy A20 con la pantalla dañada y quieres. ¿Sabes como resolverlo? Entonces sígueme en este video, y te mostraré el paso a paso así que si se tarda mucho vamos. Antes que nada si aún no estás suscrito a nuestro canal ya deja tu like, like, comenta, comparte. Suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones si tardas mucho iremos a la video. Pero antes de darse cuenta, solo en el centro de reparación de CBD Sydney fue votado como una de las 3 mejores asistencias de Sydney durante 4 años con C, eso es todo, el centro de reparación de Sydney CBD es el mejor lugar para ti. Así que la próxima vez que lo necesites contacta con nosotros te haremos un presupuesto sin ningún compromiso con nuestro. Está aquí en la descripción y en nuestra misión de hoy tenemos un dispositivo conocido aquí en nuestra asistencia este. Es el modelo Galaxy A20 que ya es muy conocido, y al que estamos acostumbrados a hacerle varias reparaciones por lo que será. Nuestro paciente de hoy, David, comienza quitando la tapa trasera aquí, es de plástico, por lo que es un poco flexible. Y puedes quitar fácilmente todo lo que tiene atrás ahí está la biometrica debes moverlo de la tapa trasera. Cuando tienes que quitar a David, ahora no hay conexión con la biometría, y ya estamos empezando a usar el dispositivo por completo, haciendo así que la... Le quitamos esta protección que está en la placa principal, y también en la placa de subcarga la protección física. En las dos placas también hay una especie de borde que rodea tu dispositivo es completamente de plástico. Y todo lo que lo sujeta a la carcasa unos clips que hay en los laterales así que empezamos con... Para facilitar el proceso puedes empezar quitando al I de la parte de la bandeja de la tarjeta SIM es una pieza de plástico. Que es un poco más flexible, por lo que si comienza allí, es un poco más fácil proteger vitalis. Una espátula de metal que es muy flexible, y después de que ya la ha quitado tenemos acceso a los principales componentes de nuestro... Smartphones y una de las primeras pruebas que haremos ahora será el día de probar nuestra nueva pantalla. Este es un procedimiento estándar aquí en nuestra asistencia y a partir de este proceso identificaremos si nuestro dispositivo en cuestión es cualquier otro. Defecto además de la pantalla que está dañada David hace la conexión e intentaremos conectar nuestro teléfono inteligente y si lo haces también. Tiene un teléfono inteligente Galaxy A20 dañado, puede comunicarse con David, él ya es nuestro técnico experto. Tiene mucha experiencia en reparar este tipo de smartphone en nuestro dispositivo llamado y está funcionando. Clinica en algunos puntos de nuestro smartphone, y podemos ver que está funcionando correctamente así ahora. Apagaremos nuestro dispositivo y procederemos al desmontaje completo intentaremos apagarlo pero el dispositivo tiene una contraseña así que desconectame del cargador y empezamos por retirar la batería acabando así con la energía total de nuestro smartphone. Vamos a nuestro nuevo... Pantalla y lo dejamos de lado por el momento, y el proceso que haremos ahora será el desmontaje completo aquí en adelante. Centro de reparación de Sydney CBD además de la pantalla también intercambiamos en vivo en cuestión este es el chasis involucra todo. Pantalla, entonces el procedimiento que haremos será el siguiente, eliminaremos todos los componentes de este teléfono inteligente, se transferirán juntos a nueva pantalla. Así que no solo la pantalla, sino también el nuevo chasis que tendrá este dispositivo. Y comienza con la eliminación principalmente del sistema de vibración. Su placa de carga los conectores planos, y también las antenas del propio aparato vemos las protecciones de plástico esto es. Una parte esencial y apostamos que es amor, ya que puede causar que su teléfono inteligente se sobrecaliente, los tenemos todos eliminados y... Ahora comenzamos el proceso inverso, conectaremos ahora todas las partes que quitamos del anterior se conectarán en nuestro nuevo. De ahora en adelante, coloque la placa principal y fíjela correctamente. Y no olvide colocar los tornillos en él. Tu inteligente cualquier tornillo en caso de que olvides ponerlo puede presentar un mal funcionamiento en tu smartphone así que siempre ten cuidado. Y si tu dispositivo tiene este tipo de problema, entonces pasas por este tipo de inconvenientes, puedes... Lleve su dispositivo al centro de reparación de Sydney CBD, y si no puede venir a Sydney L. Australia también realiza los servicios de reparación a través de... Envíe su teléfono inteligente, lo arreglaremos y se lo devolveremos tan pronto como esté listo, debe recoger el cable. Que luego el día encaja mismo momento es la antena que se encarga de cuál señal de tu chip. Datos móviles y también su señal Wi-Fi y después de que todo esté correctamente instalado David hace una revisión visual para... Asegúrese de que estamos esperando algo, y ese es el tornillo que sostendrá su tablero en su lugar para... Fin el fin encontramos el borde de nuestro dispositivo, y así estamos ultimando otro servicio el proceso lo haremos. Ahora será poner todos los pasos, y lo haremos rápido así que hablemos un poco después de esto. Proceso tenemos un dispositivo prácticamente listo ajustamos la biometría, y encendemos nuestro dispositivo y un consejo especial para usted en caso... Enciende el dispositivo, los datos biométricos no funcionan en este momento como se recomienda, porque después de inicializar el dispositivo, su biometría vuelve a funcionar. Este es un error que puede ocurrir a veces. Nuestro dispositivo se enciende y funciona correctamente antes de que lo cerremos por completo. David realiza algunas pruebas finales y eso es todo. Nuestro dispositivo funciona perfectamente lindo. Le colocamos la tapa trasera que ya tiene las pegatinas de fábrica así que... Él no fue a la escuela y luego, al final, como se puede ganar, este cliente recibió una película de 20. Es una película de vidrio y será muy útil para proteger el dispositivo si se vuelve a caer y si... Has seguido hasta aquí ya deja tu like y like comenta comparte si tienes alguna duda déjala aquí en los comentarios y muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!